Hola que tal amigos de Float y Cero, bienvenidos una vez más a Float y Cero, tu canal de noticias con Float Y si señoras como todo el mundo aquí en la miniatura vamos a hablar de Almighty que casualidad Ayer hablé de él pero como que otra vez se volvió a descarrilar y es que ha confirmado que tiene una segunda tiradera Y dice que es mejor para Bad Bunny y que lo va a descabronar Y te tengo todos los videos dedicados a Bad Bunny que creo que deberían quitarle el celular a Almighty Pero bueno, vamos a escuchar que es lo que tiene que decir Almighty al principio acerca de la tiradera que tiene O ya la tiene lista para Conejo Malo, así que escucha Quiero darle un anuncio bien importante Ya la segunda tiradera para Bad Bunny está ready Y le dice el flow que ustedes quieren, que la pista tiene rap, trap y reggaetón Que ustedes saben así que todo el mundo es pendiente Que la segunda tirada para Bad Bunny va a salir y está por mucho mejor que la primera Porque la primera la hice cuando yo tenía un vicio de una droga No les voy a decir el nombre pero después van a irse a las medes, la buscan y se las meten Pero eso fue en vicio, esa no se le dice en vicio Por eso la voz se me escucha así Pero ahora estamos limpios Tenemos el Espíritu Santo de Dios Y vamos para encima Y puede ser que en una u otra cosa Peque Porque soy humano la verdad Pero la tirada está ridícula La mejor tirada que he hecho en mi vida Así que Todo el mundo pendiente Síganme Ya salió Sólida, escuchen Sólida con el productor de Nicky Young Bueno ahí está De paso después sigue mandándole rafagazos a El Conejo Malo Donde le dice como que no le crean a Bad Bunny A sus fanáticos Escucha lo que tiene que decir acerca del Conejo Oye te voy a decir algo bien serio Él me ha parado por esta luz Entre más tú creas en Bad Bunny Más para el infierno te vas Yo estoy en Dios No lo dice la Biblia Pero gracias a la Biblia Y a Dios Como lo reveló Revelación divina Arrulla Para el mundo llegó Lo sumo Por gracias O por gracias recibí Por muchas personas Que tienen muchos códigos Y no comparten con nadie Lo que quieren Solo para ellos Ten cuidado con tu malicia Yo estoy en día de nuevo Y yo estoy en día de nuevo Tres veces O una treinta Amén Bueno luego le dice también a Bad Bunny Como que no mande a estudiar a los niños Porque Bad Bunny recientemente En un concierto en Llorén Le pidió eso Y creo que eso está bien Pero bueno Vamos a ver que es lo que tiene que decir El mayor día al respecto Diciendo a los niños Que estudien Usted no estudia un carajo Usted no ¿Usted no? ¿Usted estudias tú brother? Que es un portugués Para decir que estudien Que tú estudiaste ¿Entiendes? Cuando tú vas a poder a la universidad O estás pagando becas Para que adelante estudien Nunca Estudian Cosas duras ¿Ustedes? Carra cara Están concentrados en su sueño Y agarrados de la Biblia Fomentando la Biblia Vamos a fomentar la Biblia Vamos a fomentar a Dios Vamos a fomentar los valores Vamos a hacer un cáncer Que tuvo Bad Bunny En Llorén Y que dice que bueno Para ti es fácil decirlo Pero escucha lo que tiene que decir El mayor día a continuación Bueno Bad Bunny Que es fácil Estreparse en Llorén Y decirle a la gente Para ti ¿Verdad? Para ti es bien fácil Decirle a la gente Que suelte Que suelte todo ¿Entiendes? Y se metan a trabajar En un trabajo regular Entonces esas son cosas Que en verdad Yo ni puedo decir Porque me duele Cuando tú la tuviste fácil Toda tu vida Cuando el camino Se te ha hecho fácil Eso es que el talento De la musa fluye Eso es trabajo Eso es todo Son un pleitecho Bueno después también Empieza Viste como Cada vez creo que Se ve un poco peor Pero luego también Ya le habla Bad Bunny Con su nombre de pila Que es Benito Escucha lo que tiene que decir All Might Y que no se cansa De mandarle estos rafagazos Al Conejo Malo Benito Benito Tú tienes que entender Que se cago loco de vida Que llevas Que expresas Que llevas Con tu mensaje Subliminal Tienes que parar En algún momento Y hacer un hogar No tener casa Y mansiones No Tener un hogar ¿Entiendes? Donde Dios gobierne Dios te está invirtiendo Bueno ahí está Parece que está fuerte Todo lo que dice All Might Y luego También como que se empieza A mencionar Otro tipo de cosas Fíjate por ejemplo En esto Donde dice que Hablen de Dios Y también lo vemos Un poco mal El teléfono Para que tú sabes Leas la Biblia Si tienes alguna duda Sobre Dios La escribas en Google Y encuentres el tema Del que tú tienes duda Porque a lo mejor Tú le estás sirviendo al diablo Porque tienes una duda ahí Que tú no sabes Una duda Estás viviendo La vida de la muerte Por culpa de esa duda La duda Es un demonio La duda es un demonio Bueno y también te voy a poner Acá donde Él se ve bastante mal Habla sobre cosas buenas Pero se ve bastante mal Así que fíjate Lo que tiene que decir Aquí el Mighty La gente no solamente Termina En las calles Porque A veces Por misterios de la vida Son arrastrados A la oscuridad Sino que Desean El tiempo libre Para poder Hacer las cosas buenas Y el que no digan Y lloren Y le pidan a Dios Que sea el tiempo libre Dentro de Dios Lo desean Y lo piden Bueno El que ya lo tiene Si ya lo tiene Y también le manda Un mensaje A las mujeres Para como que se comporten O lean la Biblia Pero bueno Te voy a poner el mensaje Que él envía A las mujeres Escúchalo Si tú hablas de esas mujeres Que Ha soltado Cosas Por tu dignidad Felicidades Está en otro nivel En verdad Está en otro nivel Pero Siempre hay que trabajar Porque siempre se puede hacer mejor La Biblia ¿Entiendes? La Biblia te da los ejemplos Perfectos De cómo se va a comportar Una mujer Y te dice Cómo es importante La Biblia es buena Para los hombres Y para las mujeres ¿Entiendes? Y si la mujer Y quieres decirle La palabra a Dios A la gente La Biblia dice Que las mujeres No predican Pero Había un Profeta Que Hombre Si es obvio Obvio Que tenía un fuego Por dentro Que Él tenga que predicar Porque no puede sufrir No puede aguantar Hay mujeres también Si tiene ese fuego Por dentro Vamos a aguantar La palabra de Dios Y decirle Amén Bueno ahí está Y para finalizar también Anda como en la calle Hablando de diferentes cosas Y como te dije al principio Creo que deberían ya quitar el teléfono Pero vamos a ver Este último video De un mail A mí me gustaría Que muchos de ustedes Vivieran de una casa de cristal Así ya tengamos que dar 10 millones de cada uno A ver si te aguantas Tú me lo agarras Por un tiempo Y dejar de pecar Y te acostumbra a no pecar Y así te puedo estar En la casa de cristal Que no tenga mucho entretenimiento Falta un Un desierto Que podemos ir Un desierto Una casa de cristal Con toda la comida Que tú quieras Tú vas a tener que ir un al Porque estamos Dejando una biblia Y el teléfono Y el teléfono Te lo vamos a supervisar Y te aportas Más de lo que estamos Bueno ahí Estas señores Que piensan acerca De todo eso Que dice All Mighty Ahí está listo Y preparado O que ya la tiene También hecha Diseñada Escrita Y grabada La segunda tiradera Para Bad Bunny Y él mismo dice Que en la primera No estaba En su mejor versión Porque obviamente Estaba hasta el tope Todo el mundo lo dijo Y que estaba Bastante mal grabada Producida Y de todo Él lo reconoció Pero que según Él ahora Es la mejor tiradera Que ha hecho Hasta el momento Saldrá No saldrá No lo sé Lo cierto Es que creo Que otra vez Se está desviando Yo creo Que ayer Te lo había dicho Estaba como Por el camino correcto La canción Que acaba de sacar Está bastante bien Tienes que escuchar Se va más sólida Pero ahora Creo que volvió A caer En lo que no debe caer Y bueno Esas amistades Que me imagino Que ya no pueden Ni siquiera controlarlo Solo espero Que lo ayuden Un poco más Y volvamos a ver El Almighty Que prácticamente Creo que nunca Vamos a volver a ver Pero bueno Los milagros Existen Ya está casi La noticia Que quería traerte El día de hoy Espero que te haya gustado Y que lo hayas disfrutado Así como siempre te digo Recuerda suscribirte Es gratis Y no te cobro nada Suscríbete 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 Comparte este video Como siempre te digo Con tus panas Primos hermanos Novia Amantes Esposas Amigas Primas Con todo el mundo Estás esperando No estás esperando Esta tiradera Suscríbete gratis Dale a la campanita Para que no te pierdas Ningún capítulo Dale like Así le llegamos más gente Para que El flow los acompañe Nos vemos ahorita Suscríbete Es gratis Suscríbete